Un día vino una instructora del SENA, Natalia Gámez. Por el momento no tenía nada que hacer porque quería estudiar cosas muy diferentes a las que hago hoy en día. Quería estudiar mecatrónica y ingeniería eléctrica. Y la vida me cambió y resulté estudiando fotografía y turismo. En el 2018 empecé a hacer fotos con mi teléfono. Decidí ver tanto amanecer en fotos en este cañón tan hermoso. ¿Por qué no guardarlos? Empecé a capturarlos en mi teléfono. Luego ya salí del colegio en el 2019. En el 2020 empecé a estudiar el auxiliar. Y fue donde distingué a la profesora, que fue la que me regaló la cámara que tengo hoy en día. Una Samsung WV100. Y con ella he logrado cosas interesantes. Y pues pa'lante. Y ahí voy. Me ganó la vida primero que todo, pues, ayuda a mis padres acá en la finca. Y soy informador turístico. Hago lo que hace un guía local en avistamiento de aves. Guío fotógrafos profesionales. Tanto acá en la vereda como en el municipio. Lo que hago es empezar a escuchar el canto de qué parte viene. Si es tanto del parte de palomar, tanto de la parte palizada alta y el páramo. La reserva de pruebas queda hacia el fondo. Entonces lo que me hago es pararme y empezar a escuchar alrededor de qué lado vienen y para qué lado van. Para yo mismo avisarle a las personas. Bueno, en el tema de fotografía. O sea, pues para que un joven del campo llegue a ser como un poco reconocido como estoy ahora. Y que obviamente el tema de la fotografía es muy caro. Yo he visto y yo pensé cuando empecé. Yo dije, no, esto va a ser bacano. No. O sea, los equipos son re caros. Todo es muy caro. O sea, y lo que yo he conseguido. Por ejemplo, la cámara pues me la regalaron. O si no, no sé. No tendría, sino que estaría haciendo todavía con teléfonos. Pero yo digo que cuando uno tiene las ganas, o sea, de emprender. Como es lo que estoy haciendo. Estoy emprendiendo con un proyecto turístico, con una compañera. Y uno dice, pues, si uno quiere lograr algo en la vida, hay que intentar. Y poco a poco ir progresando. Y, pues, lo que he hecho hasta ahora. Pero, pues, personas me han conocido y, pues, han visto el talento que tengo. Y, pues, me han dado cosas que en verdad valoro. Y, pues, intento ser lo mejor de mí. Pues, cuando vinieron a visitarme y me dieron la oportunidad, pues, para ir a Ibagué. Pedro allá la vino a visitarme. Ahí lo distinguí en la tienda, acá de Potosí. Me lo presentó mi instructora. Y dijo que iba a ir a ver algo sobre fotografía. Que donde iba a venir uno de los más grandes de Colombia. Que fue en Distinguía César David Martínez. Y fue que aprendí mucho de él, también de Pedro, de muchos fotógrafos. Que, gracias a Dios, he aprendido mucho. Y admiro. Eh... Cuando yo empecé a hacer la fotografía, yo no la veía. O sea, yo tomaba fotos para mí. Y no la subía. Y no la subía. Hasta que, un día, Diego Espitia. Un guía local de acá de Avistamiento de Avis. Me dijo que empezara a subir mis fotos. Y una vez las mostré a Pedro. Y fue... Bueno, me quedó encantador. Pues, para mí eran fotos muy normales. Pero para... O sea, para el parecer a las personas, sí le habían mucho significado a las fotos. Y así me hizo una visita a Santiago Barreto. Junto a su equipo. Y... Vieron el potencial que tenía. Y lo primero que me dijeron quedó. O sea, que quería ser yo... Primero que todo, pues... Como todo, yo creo que cualquier persona joven quiere ser un fotógrafo exitoso. Pero más que todo... No tener tanta fama, sino que tener... Como ser usted mismo. En lo que hace. Y bueno, entonces tuve la oportunidad de ir al MAD. Y... Pues... Cuando me dijeron no me las creía. Yo pensé que era mentira. Pues, ¿quién se va a creer eso? Y... Bueno, y fui. Estoy muy feliz. Las fotos que voy a exponer, pues... Las tuve que repetir. Porque... La calidad... Estaba todo bien. Sino que la configuración de mi cámara... Eh... Estaba... Era para redes sociales no más. Y no la tenía para ampliación. Tuve que repetir las fotos. Y todas las que están en el MAD. Me las hicieron un día. Fueron fotos muy difíciles. Porque tenía que... Más o menos... Guiarme con las otras que ya tenía. Entonces... Fue un... Un reto. Pero lo logré. Entonces... Le agradezco mucho a las personas que... Pues... Me han apoyado y... Caen un poquito en mí. Ciencias. Lo Ernesto. Que... Las mujeres.